¡Buenos a todos, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Aquí Nekro! Bienvenidos de nuevo a Pokémon Zafiro Alpha Nudlock Bueno, chavales, antes de nada comentaros una cosita del episodio anterior Sé que hay mucha gente que no lo ha visto Porque hubo un problema y no llegó a todo el mundo, al feed, no llegó No sé qué es lo que pasó, pero ya sabéis que a veces YouTube da algún tipo de problemas y tal Ni siquiera se me publicó en Twitter Así que si no lo visteis, se viene el spoiler, ¿vale? Bueno, muchos diréis, Nekro, ¿qué coño haces con eso en la cabeza? ¿Qué es eso? No tengo ni idea, no tengo de un evento y no sé ni de qué es Pero me lo he puesto como castigo, por así decir Va a ser como una norma que vamos a hacer Si la lío mucho en un episodio, pues me pongo el cacharro este Que podéis ponerle un nombre, me lo podéis dejar en los comentarios Algún tipo de mote que va a tener el gorro este o lo que sea Bueno, en el episodio anterior hubo muchas liadas por mi parte Una, puse mal el render de Juanchito, como estáis viendo Ahora está bien, pero le puse la tercera evolución Eso fue el primer fail del episodio Más cositas y la más tocha Hubo muertes ayer, como ya sabéis Y hubo una muerte que yo lo puse en el título Que lo vi después, o sea, cuando el vídeo ya lo estaba subiendo Pues que lo voy mirando y tal Carl murió en un mundo paralelo, pero no en el real Porque se quedó 8 de vida Y yo dije, madre mía, Carl se ha muerto, pobrecillo, no sé qué tal ¿Sabes? Como si se hubiese muerto Le quité del... del este, ¿no? De la pantalla, le quité del equipo En plan, pobrecillo, ahora qué hacemos, no sé qué Bueno, pues, no se murió ni mucho menos Yo me he estado descojonando en los comentarios Viendo en plan, necro, madre mía Que no se ha muerto, que no se ha muerto, Carl Que no se ha muerto, yo me descojonaba Podía haber puesto, pues, un cartel o algo Diciendo que ya sé que no se ha muerto Pero bueno, quise ver un poquito a ver vuestra reacción también Así que bueno, después de esa aliada El equipo ha quedado de la siguiente manera Zumbaos y que pasó a mejor vida, ¿vale? Tenemos a... bueno, vamos a... Estaba yo ahí porque les quería curar Tenemos a Rapidín De nuevo en el equipo Es un Pokémon nuevo que tenemos A Voltor Le tenemos del tipo eléctrico Que nos va a venir muy bien He visto también que me he dejado una MT por ahí Como por ejemplo Ladrón se llama, ¿puede ser? Que ya la pillaré Tenemos que ir al nuevo gimnasio, ¿vale? Que es de nivel 21 Y tiene, si mal no recuerdo El entrenador tiene 3 Pokémon El líder Entonces deberemos optar por 3 Pokémon Casi seguro que Juanchito será uno de ellos Porque le tengo casi a nivel 21 O está ya a nivel 21 Y los demás, pues, vamos a ir viendo Juanchito, Bichín, no sé qué Está bien, ¿vale? Optaremos por 3 Vamos a ver Vale, pues, más cositas Yo creo que poco más Y cuando nos pasemos el gimnasio Pues, otro intercambio prodigioso Que me lo estoy pasando en grande Tuvimos bastante suerte en el último No se dio nada mal Vale, si mal no recuerdo Era por aquí, así es No sé si tengo algún repelente Creo que no Que todavía no Ah, sí que tengo uno, ¿eh? Pues me lo voy a echar Que no me quiero pegar con nadie, ¿sabes? Puede que por aquí haya algún Pokémon decente Bueno, no pasa nada Sí, aquí hay unos cuantos Que no tenemos Sobre todo de agua, ¿no? ¡Eh! ¡Nos ha acabado el repelente! ¡No será esto un mega rare! ¡Guau, Odis! No te queremos, Odis He visto también que Rapidín Tiene desenrollar Y por lo que he estado viendo Corregidme si me equivoco Desenrollar es una habilidad Que aprende a nivel 20 y pico ¿Puede ser? A lo mejor Como lo pillamos en plan Rare, por así decir Ya la tiene un poquito antes No sé decirlo No sé Mira, tenemos ahí uno del eléctrico, ¿no? Ahí hay otro que podemos luchar No vamos a hacerlo Vamos bien de nivel, ¿eh? Vamos a ir directamente A lo que viene siendo el gimnasio, ¿vale? Me pasaría así el juego Con esta cara Es en plan Esto seguro que era algún anime Alguna chorrada O a lo mejor no Sé que lo tengo de un evento Y no sé de qué Y lo he visto ahí Y digo, pues Sergio Lo he castigado, ¿sabes? El repelente ha dejado De surtir efecto, dice Tú quieres también pelea, hombre Hola, amigo A ver si me saca Tres o cuatro Magikar, ¿no? Venga, a ver si rapidín Puede subir de nivel, gente Puede ser un Pokémon Que no esté mal Es bastante rápido Es lo bueno que tiene Que es muy rápido, gente Buena, chispita Le hemos paralizado Se ha quedado paralizado No se puede mover Se te viene Mira, aquí además Tiene cara de mala hostia el tío, ¿eh? Es un Pokémon que vive cabreado Vive en un ambiente hostil Hemos quitado el repartir experiencia Como ya sabéis De momento Porque ya los Pokémon Habían pillado un nivel Muy elevado, ¿no? Intentaré subir de nivel A ver si para el siguiente episodio Este Pokémon está fuerte, ¿eh? Es un Pokémon bastante defensivo Por lo que veo Hay que tener un poquito de cuidado Porque me ha metido crítico Pabaría Vamos a ver si ahora se queda paralizado A ver si puedo, gente Bueno, bueno, bueno Cuidado, ¿eh? Hay que cambiar de Pokémon Ponemos a Karol, por ejemplo Que está al 20, ¿no? Pues eso, ¿qué os estaba comentando? Eso Eh, algo Algo interesante Intentaremos subir a Blue Funk A Magikarp Al siguiente Ojo, que esto me va a meter bien ya, ¿eh? Vale Vale, nos hicimos con él Genial Vamos a ver nuestro gimnasio Nivel máximo 21 Rapidín ha subido de nivel Es un pro Esto es lo de las bicis Estas vallas ¿Estas vallas cuáles son, gente? Me habéis dicho que no ponga todavía las vallas Que me espere a tener algo, ¿no? ¿Cómo es? Algo de las vallas Un ítem Para regarlas o algo A ver cuál es esta Que igual yo estoy aquí pillando Y no me interesa tampoco No me gusta Vamos a dejarlo así Ya hemos llegado, ¿no? A la ciudad Buenas tardes ¡Guau! Así que esto es ciudad Malvolona Están disfrutando de lo lindo, ¿eh, Blasco? ¿Qué tal si nos dirigimos a Malvolona Gourmet? Si aún no tienes hambre Podemos ir a la tienda de bicis de Anacleto ¿No crees que una bici te vendría muy bien para tu salud? No, quiero desafiar al líder del gimnasio, ¿eh? No te calientes El gimnasio tendría que estar... No lo sé Todo recto por aquí Justo al atravesar el patio Pues es donde nosotros vamos a ir ahora mismo Hay que hacerse con él, ¿eh? Hola, señora Seguro que hay cosillas Yo siempre agradezco, ¿eh? Aquí hay algo Vuestros comentarios Para el tema de... De dónde están las EMTs y tal, ¿sabes? Porque yo muchas veces fuera de cámara Sí que trasteo un poquito y tal Pero... Tampoco me gustan los episodios en directo hacerlo, ¿sabes? Mucho, en exceso Porque se puede hacer pesado, ¿no? Pero bueno, igual aquí tienen algo para nosotros A lo mejor un cafetito nos podíamos tomar, ¿no? Eh, buenas tardes ¿Quién eres tú, niño? Unas normas para poder comer La comida se pide en la barra Tienes tres platos para elegir Y puedes pedir el que más te apetezca Cuando hayas pedido, el camarero te entregará una especie de busca Segunda Siéntate donde quieras y espera que la comida esté lista El salón al busque y vas para allá, ¿no? Combates individuales Hola, me vengo a colar, ¿vale? ¿Me dejas o qué? No me dejan Cinco turnos ¿Me voy a pegar o qué? Hola, gente Esto puede ser interesante, ¿eh? Aquí en vez de pegarle una hostia a un tío ¿Sabes? En vez de pegarle un tortazo al niño Este es de fuego, ¿no? Pues los Pokémon de fuego me pueden dar problemas, ¿eh? Quitando este tío que tengo que lo puede reventar Pero hay que tener cuidado A ver si también tiene algún ataque del tipo roca Venga No quiero subir mucho de nivel, ¿eh? Pero bueno Vaya Critiquín Que se ha marcado Que se ha marcado, loco Por lo menos le vamos subiendo un poquito, ¿no? Lo suyo sería poner a Magikar el primero, gente Que ese sí que tiene que subir rápido Es que si me tengo que pegar cinco veces Cuidado En dos turnos, dice Viene otro, ¿eh? Mía, no querrás que te destruya, ¿o qué? Odis No va de nada Vamos a cambiar a Bichín Después de esto Pues no subiremos mucho los Pokémon Vamos bien De hecho, llevamos bastante niveles Mierda Le he tirado el veneno Y es Ah, gente Qué tonto soy Ya me ha pasado dos veces, ¿eh? Me ha pasado ya dos veces Que es veneno planta, loco Yo creo que Confusión Puede llegar a reventarlo, ¿eh? Mejor que el Tornado Tornado no quita mucho Confusión mucho mejor, ¿sabes? Para el veneno y tal Venga, Sergio Deja de liarla con los ataques y eso Que si no te vas a quedar con esto Toda la serie, ¿eh? Tampoco nos lo enda Mira, le hemos confundido, chaval Cuando lo he hecho así Le reventa Tiene más Pokémon, ¿o qué? Rapidín subió de nivel Todo esto para un Sandwind, macho Ahora me quedo sin comer Por haber perdido Muy bien Vete con más mayor a la niña Bueno, yo digo ¿Qué le pasa a la pantalla? Le gusta La comida, por favor Pero me temo que el pan Está un poco seco Tiene cojones El tema es Que aquí puedes entrenar infinito ¿O qué? Con la gente Eso no está mal, ¿no? Dependiendo del nivel que tenga ¿Y qué? ¿Ya está? Vaya gilipolle Bueno, el gimnasio es todo recto, han dicho Tiene que estar por aquí el gimnasio Ni idea, pero bueno Vamos a curar a los chavales Deberíamos poner a Magikar, ¿no? El primero O bueno, podemos dejar a Rapidín A ver es que Magikar no va a matar a nadie Rapidín por lo menos tiene un pase ¿Sabes? Nivel 15 puede hacer algo Pero es que lo otro que va a hacer Salpicadura y placaje, ¿sabes? Bueno, y mi gimnasio, gente Había dicho todo recto, ¿no? Vamos a seguir recto y vamos viendo Señora Aquí está el gimnasio, ¿eh? Eh, tipo eléctrico, ¿no? Cuidado, ¿eh? Bueno, el Blasco este Este no querrá que también le hinche Eh, tío Quiero desafiar al líder de este gimnasio Y ver cuánto he mejorado Si a esta sabe que le regalamos el Pokémon nosotros Raelts Es que voy a subir mucho de nivel Pero venga No le vas a decir que no al chaval, ¿no? Y así vamos viendo un poquito los rivales Que es lo que tienen Si solo tiene al Raelts este ¿Qué nivel lo tienes? A ver ¿Qué nivel lo tienes, niño? No está mal, pero vamos No te voy a sacar a los pesos pesados Pero con este será suficiente Hoja mágica ¡Ay, qué daño! ¡Ay! Me quita uno, cuidado Va a subir al 21 este tío también, ¿eh? Venga Un picotazo que te crío Venga Venga, date un paseo, niño Vete a A Pueblo Paleta Y ahí Y enfréntate a As A mí déjame en paz Nivel 21, ¿eh? Me habéis dicho que este a nivel 17 Aprendía Ascuas o no sé qué Y que yo al 18 lo he evolucionado No sé Algunas se han liado también Necri no eres muy fuerte Por si te yo que te carrile, ¿eh? Y te regalé tu primer Pokémon ¿Qué intentas, chaval? ¿Qué intentas? ¡Ay, tío! Me vuelvo al pueblo Venga, coño Yo mejoraré Mejoraré tanto que no me reconocerás ¿Que vas a ser el... El Sasuke de la serie o qué? Venga Así que ya sabes, Negrin Cuando me supere Niño Te estás Poniendo pesadito, ¿eh? Negrin Acabas de darme cuenta De que tú fuiste Quien ayudó a Blasco A trapar su Pokémon Te le agradezco de corazón Gracias a eso Hoy Blasco ha ganado confianza En sí mismo Acepta esto como prueba de agradecimiento ¡Bum! 5.000 pavos ¿Sabes? Bueno, golpe roca, ¿eh? Pues no me viene mal, ¿eh? Ni tan mal Golpe roca puede ser muy interesante Tengo que mirar Tengo muchas MTs Pero de momento creo que no me renta Pero... Como a ver Como ahora se pueden utilizar infinitas Que no se gastan ¿Sabes? Como antes Bueno, ya estamos aquí, ¿eh? Ojo Hola Vamos a ver qué nivel los tienen Me lo intento hacer con rapidín A ver si me va a reventar Yo soy más rápido por pelotas Paralízalo, loco Va, ya ha salido crítico, tú Vaya hostia que me ha dado, tú También crítico, ¿sabes? Ha vuelto, ¿eh? Luego he utilizado la mierda esa Vale, tipo eléctrico tienen A ver, uno del tipo planta Lo voy a reventar Juanchito no puede subir más de nivel, ¿eh? Opto por bichín Yo creo que es la clave, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Vais a estar así como si fuese esto? ¿Sabes lo que te quiero decir? No entiendo Veneno Si se están cambiando no me interesa, ¿eh? El veneno Me van a joder, ¿eh? Este que es de acero también Este... es que eso no le va a hacer nada Vamos a ver Es que no quiero cambiar a los Pokémon Que tienen tanto nivel No pasa nada Está paralizado, ¿no? Estás pesadito ya, ¿eh? Ah, es que como se haga Juanchito Se va a liar a hostias Pero es que no... ¡Qué pesado, coño! ¡Qué suerte tiene, ¿no? El tío también ¡Coño! Juanchito Es que este... A ver, Cal, pues... Le va a hacer daño Tampoco sea normal A ver, Juanchito Esto lo garrilea solo No puedo... Bueno, al sacar tantos Pokémon No puede subir al 22, ¿eh? Es que no puede No puedo permitírmelo Que mira que hostias pega, Juanchis Bueno, Juanchito al 22 No puede subir, ¿eh? A ver cómo lo hacemos, ¿eh? A ver, el tema es que Como he sacado a tantos Pokémon Se reparte entre todos Claro Me la juego con cago Es que cago A ver, como he normal También... Yo lo veo viable ¿Por qué no? Quiero decir Agua planta, ¿sabes? Está casi en 21 ¡Joder! Loco Se van a ir a curarlos ya mismo, ¿eh? Asorber, gente O danza del caos ¡Joder! ¡Coño ya, macho! Bueno, yo cambio ¿Y con quién te vas a cambiar? A ver, es que tengo Pokémon buenos Contra ellos ¿Sabes? Lo que pasa es que tienen mucho nivel Es que esto es lamentable Que no puedo hacer otra cosa Es que burbujas Puedo cambiar a varios Pokémon Eso sí Lo del paralizar ya me está tocando las pelotas Voy a ponerme unas vallas de esas No sé si tengo Bien, bien, bien Buena Venga, que se pegue a sí mismo Por favor Bien Bien, bien, bien Venga, buena Buena Skull Genial Loquete Lo que ha costado el primer tío Vale Ya no puedo utilizar Vamos a curarnos, gente No puedo utilizar A otro que no sea Juanchi O sea Quiero decir A Juanchi no puedo utilizar La gente Hay que poner a... Es que bichín, macho Como te toque un magnipollas de esos Dependo de Carlos Mira cómo está de nivel Juanchito no puede salir ya Hasta el final no puede salir Una vez suba allí con el tío Vale, pero no Es bichín Bichín y Carlos, gente Esos tres van a ser Es que no puedo sacar al tipo volador Subieron demasiado Ha subido O sea Tengo que tener cuidado Con lo de repartir experiencia En el siguiente ya Vamos a hacerlo como siempre Despacito, ¿sabes? Me he columpiado un poco Luego han venido muchos entrenadores Entonces no quiero que pase otra vez esto Si puedo saltarme a alguien Lo haré No puedo A ver qué niveles tiene este tío Solo tiene a uno, eh Genial Va, genial, genial, genial Solo tiene a uno Vamos, bichín Te lo haces Bichín está al 20, ¿no? Ah, 19 Genial Bichín puede carrilar esto Carrilar esto, yo creo Depende si me sale el Magnepollas ese Ahora un poquito de confusión Estoy como a la mierda, ¿no? Con este Pokémon A veces bajan mucho los FPS Y no sé por qué Toma Critiquín Que te ha metido, chaval Mira el 20 Eh, quiere aprender carga tóxica A ver ¿Qué es lo que hace? Ojo, eh Esto es brutal O sea, no ¿Qué me quito, gente? Tornado Buf Buf Puede estar brutal este ataque, eh Confusión Es que no tengo ninguno de ataque De psíquico Y no está mal Tornado Tornado, ¿para qué lo quiero? Si es una mierda Teniendo picotazo con el otro Qué volador, ¿no? Te puede ser buen ataque Carga tóxica Loco Seguro que mete bien, eh ¿Ha dicho que me va a reventar? Please Tiene uno solo, eh Vale, vamos a ver Yo quiero probar esto Es 19 el tío Estamos en 20 O sea, está bien No es que digas que le seco 4 niveles Me voy a curar, eh No me la juega que me mate este tío Esto te cura casi full, yo creo, eh Dice que depende del tiempo que haga Ah, pero vamos Hace buen tiempo, vamos Cúrame full Míralo, eh Casi, casi, casi Casi, pero Cuyo trono metería, ¿no? A ver la carga tóxica esta Voy, 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 voy Mira, mira, mira ¡Dios! Revienta, eh Ha reventado, literal Cuidado, eh Bitchin Esa combo está brutal, eh Mete mucho Buena, bitchin Contra este no me quiero pegar Pero tengo que hacerlo Vamos a sacar a cabo Lo mismo Es que caer Bitchin es la clave A ver, depende de lo que tenga, eh Me lo puedo hacer con este Porque me puedo curar Y luego, ¿sabes? Tiene a dos, eh Voltor Voltor es más rápido que nosotros Yo creo Seguro, vaya A lo mejor No sé Debería Cuidado, eh No somos más rápidos Pero le sacamos niveles Cúrate, Sergio Vamos a hacer el wombo combo, eh Buah, se cura mucho Ha evitado el ataque Genial Combo, eh Se viene Venga, bien A ver si lo one-soteamos, eh Con la carga tóxica Que es que está brutal Vamos, pichín Como carrileas, ¿no, bebé? Pum Toma por culo Que dice que mete el doble, ¿no? Si está envenenado O sea Pegaría ciento y pico Ciento veinte De potencia Otro voltor Bichín se viene, eh Para el equipo O sea, para Para el siguiente, eh Vamos a hacer este combo A no ser que tengan Al manepollas Carga tóxica Mira, mira, mira Pum One-shot Uh Como que me utilizo Lo otro Se muere, ¿no? Va a subir al veintiuno También Y se queda en el nivel Justo, clave Ah, ¿no? Vale, ya tiene que estar Aquí el líder Loco Pues yo tengo que volver A curarme, chavales Vale, vamos a hacer una cosa Hay que elegir Tiene tres, yo creo O sea, que tenemos que llevar A tres Pokémon Bichín Juanchito Y Carl No puedo optar por este Que lo van a reventar Este tiene poco nivel Y a este también lo van a reventar Así que está bien, venga Todo recto Y venga Igual Bichín Carrelea todo, eh A este paso Depende si nos sacan Al magnetine ese O como sea Coño, Sergio Que esto no es un centro comercial Que es un gimnasio No está aquí, ¿no? El pro Ojito, eh Dependemos de lo que tenga Es que no sabemos que tiene Tú El viejete Cuidado ¿Tú quieres enfrentarte a mí o qué? ¿Quieres problemas? ¿Tú los quieres? ¿Qué haces aquí? Por reventarte Ya he completado La primera etapa De mis planes De remodelación humanística De la edad Ahora estoy dedicando Todas mis energías A instalar las trampas eléctricas En mi gimnasio Y disputar combates Contra entrenadores jovencitos Como tú ¿Qué más suena eso? Que un viejo así Te diga eso ¿Sabes? Si tuviese solo dos Pokémon Elijo dos solo, eh Bichini y otro Creo que tiene tres Este nos jode Porque no le afecta Tiene que ser Juanchito, eh Si Juanchito sube aquí al vendidor No pasa nada Porque hemos subido Contra el líder De hecho va a subir Me la ha liado, ¿no? Encima me saca crítico Mucho Este es el 21 Mira, 21 contra 21 Me tengo que curar un poquito Pero No es suficiente Es que no le hago nada Me va a joder, eh ¿Cómo me cargo yo a este tío, macho? Si tuviese al este Al volador Con fuego Que no lo tiene Estamos fuera, eh No sé cómo hacerlo No tenemos una setup De Pokémon Para matarlo Es que no la tengo Este es el único Que puedo hacer algo Danza del caos Me da lo mismo Algo es algo Mejor que el otro Vamos, Carl Dijo que ha muerto Pero ha vuelto la vida O sea, no entiendo Venga, venga, Carl Se lo hace, Carl ¿Qué ha utilizado? ¿Qué ha utilizado? Ha utilizado esto, eh Yo también puedo hacerlo, eh Porque ha utilizado uno Entonces me toca a mí Me toca a mí Utilizarlo Vaya hostia Cuidado Saca a Voltor Hay que cambiar, eh Es un problema Porque Carl Iba a carrilear esto Pero ya no Bichín no hace nada, macho Tiene que ser Juanchito Es que Juanchito No tiene ninguna herramienta Tocha, eh Encima no voy a poder cambiar De Pokémon ahora Mucho cuidado con esto Yo estoy, es que estoy full vida, eh Quizá No debería quitarle mucho Además, tengo menos ataque yo Todo quita más o menos lo mismo, eh Se está viendo arriba, ¿no? La defensa especial ha subido mucho Claro Ahora ya menos con esto Tiene que ser con esto Si lo llego a saber con el otro Ahora tenemos un problema, eh Que no puedo cambiar yo de Pokémon Y es donde me va a joder a mí, gente Ha subido hasta el 22 Cal se lo estaba haciendo bien, eh Pero ahora Es que no hago nada con todo esto Vale, vale, bien Tengo que hacer con el bicho Es lo que hay Va cayendo poco a poco No me queda otra, gente Bomba y man Cuidado que esto me tiene mucho Pero yo creo que Que dos de estas Ya cae Otra más, otra más Y ya está Supersónico Hemos evitado el ataque Genial Cal Cal Carrileaba esto, eh Pero ya lo habéis visto, además Pero bueno, no está mal Mira, Cal ha subido al 22 Vale Vamos a ver Curadlo un poquito, quizá Aunque sea un pelín ¿Sabes? No mucho Pero lo suficiente Como para que el tío No me vaya a matar ¿Sabes? Onda, trueno, no Cabezón Voy a tener que tirar Megagotar, yo creo Ah, esto menos aún Claro, espérate No, pero al otro iba mejor, eh Contra el man Este Le quitaba más Megagotar Tengo a Bichín también, eh Que puede salir De hecho, vamos a hacer una cosa Vamos a tirar otro Megagotar Ojo con esto Vale, vale, vale ¡Muerto, muerto! Buena, Juanchijo Ha costado, eh No tenía yo una setapa aceptable Como tal Sobre todo por el tema Del acero El cabrón, macho Ha sido un combate emocionante Toma esta medalla Campeón ¡Qué bonita! ¡Qué bonita, Dios mío! ¡Ja! Se va de las manos Te permite usar golpe roca Fuera de los combates Gracias a ella Los Pokémon de este nivel Con B Obedecerán O sea que la hostia Toma esto también Por tu cara bonita Volte o cambio Se la podemos poner a Volto, eh Y no es tontería Bueno, chavales El siguiente cambio prodigioso De ese, ¿no? Intercambio Veremos a ver qué Uf Bueno, no ha estado mal El bichín al final Ya ha salido, eh Han sido Cal Y Juanchito Mano a mano los dos Loquete Bueno, chavales Si os ha gustado el vídeo Lo podéis apoyar con el típico Me gusta Suscribiros si no lo estáis Dejadme un comentario Como estáis impresionada Nos vemos, coño Bueno, chavales